Esta figura no se la cargaron porque estaba sin cabeza. Todo su arte se lo llevaron. La enérgica denuncia la hace Humberto, pues su trabajo de más de dos años realizando artesanías para cambiarle la cara a este lugar quedó en cero. ¿Por qué se llevan cosas que hicieron estas manos para ustedes? O sea, no entiendo. ¿Por qué vienen y me roban y nadie dice nada? O sea, ¿dónde están los derechos de un artista si eso es para ustedes? Lleva más de 30 años luchando contra la droga. Sabe que no es fácil, pero en este parque que él arregló con sus manos ha encontrado la tranquilidad y la fuerza para luchar contra el llamado beso del diablo. Humberto solicita con el alma que le traigan de vuelta todo lo diseñado con su talento antes de la Navidad. Por ahora seguirá construyendo pirámides, recogiendo objetos y palos que le permitan realizar obras espectaculares, como por ejemplo las de la serpiente y el cuerpo espín. Esto, esto es el reflejo de nuestro papá. Yo creo en él. A pesar de que recibió otras cachetas de las mejores, eso no me va a hacer bajar la guardia. Estas manos van de él y capacitado para hacer cosas más lindas para él, para ver si viene y se las lleva otra vez. En todo caso yo creo que ese señor recapacita y me traiga las cosas. Eso no tiene derecho a hacer eso. Humberto asegura que si bien este espacio de dominio de las autoridades su único fin es seguir trabajando, dándole vida al lugar con la destreza que Dios le regaló.